¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son tan buenos los recuerdos de mi padre Haciendo dolores a un cohete que estalló Para anunciar la noche es joven Sobra caña y mucho amor Navidad y yo tan lejos son tan buenos los recuerdos Aquí todo sigue estando igual Mamá se queja que en diciembre nadie ayuda a cocinar Y al hablar al loquito del tío Juan Dice que te quiere tanto si vieras que bonita la ciudad Hay tanta gente por la calle que hasta cuesta caminar Y en las parrandas que no vas a estar Brindaré Porque a ti te vaya bien Tal como lo soñé Hermano sé muy bien que en esta noche Se te encoge el corazón Y te entra la ilusión De dar abrazos en canciones con guitarra y un tambor Y destapar como a las doce Lo que trajo el niño Dios Navidad y yo tan lejos Navidad y yo tan lejos son tan buenos los recuerdos De mi padre haciendo honores a un cohete que estalló Para anunciar la noche es joven Sobra caña y mucho amor Navidad y yo tan lejos son tan buenos los recuerdos De dar abrazos en canciones con guitarra y un tambor Y destapar como a las doce Lo que trajo el niño Dios Navidad y yo tan lejos Son tan buenos los recuerdos de mi padre Haciendo honores a un cohete que estalló Para anunciar la noche es joven Sobra caña y mucho amor Navidad y yo tan lejos Son tan buenos los recuerdos Son tan buenos los recuerdos de mi padre 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 Son tan buenos los recuerdos de mi padre